Orange, que es parecido a este, como... Y tengo aquí este azul. Ajá. Eso está lindo. Y aquí tengo como este brillo. El brillo no de verdad hace nada, solo lo da Spark. Para ver, ponte el brillo para mirar. Ponte el brillo para mirar. Amayla Victoria hizo una prueba. Hazlo en la uña, hazlo en la uñita para que la gente vea. Ven, en la uña, póntelo en la uña. Ajá. Eso se quita con agua. Recuerden que estos... Y se quita con sanitizer, entonces no se preocupen. Y esto es bueno porque si en su colegio no lo permiten pintar uñas y si tienen problemas en la mañana, cuando se laven la cara, se pueden lavar las manos. Eso es muy bueno. En el colegio de Amayla Victoria no permiten que se pinten las uñas las niñas porque puede ser un colegio católico y ellos necesitan un uniforme. Pero miren qué belleza. Párate aquí para que la gente te vea donde están tus productos. Hoy yo le tenía esta sorpresa a Amayla Victoria que era hablar un poco de su empresa, de todo lo que es el nuevo producto de ella. que si ya tiene un año, ella tiene un año siendo empresaria y a sus siete años sabe en qué consiste todo lo que implica tener un negocio. Y aquí tengo todos mis brillos. Tengo este verde que a mí me gusta. Verde, verde, me gusta verde. Este es divino. Este, ponlo aquí. Aquí adentro lo vamos metiendo. Ajá. Me encanta porque ella es... Y aquí tenemos otra que es en... Como pink. Es como violeta. Esa está violeta. Esta me encanta. Esta lo voy a dejar aquí porque quiero que ustedes la vean. Esta me encantó. ¿Este qué color lo llamarías tú? ¿Púrpura o violeta? Porque este yo no lo veo violeta. ¡Qué me gusta! Mira, hola. Hola, hola. Me encanta. Aquí adentro azul con blanco. Ajá. Una de las razones por las cuales yo puse hoy a Mayla Victoria con ustedes a hablar de este tema es porque es muy importante que los hijos de las mamás que tenemos negocio, así como hace Cristiano Ronaldo con su hijo o como hacen muchas personas que son súper exitosos, sepan que lo más importante de un negocio familiar o que ellos vayan a abrir es que requiere de disciplina, de enfoque y de mucho trabajo porque las cosas no las regalan. ¿Verdad, mi amor? Ajá. ¿Qué tú crees que le puedes decir a la gente cuando se convierten en un empresario? Bueno, si se convierten en un empresario primero, la cosa es que cada día tienen que descansar, pero no siempre tienen que descansar porque siempre tienen que hacer videos para que en tu cuenta siempre se ponga con energía y personas lo vean y también tienes que descansar como yo un poquito y después tener energía y asegúrate que estás comiendo saludable y tomando mucha agua y haciendo ejercicio para que después tengas energía para hacer tus cosas y después puedes hacer todo eso sin preocuparte. Exactamente. En un día o dos. Bueno, esto que ustedes ven que Mala Victoria utiliza para dormir es una forma que ella utiliza para cuidar su cabello mientras duerme, a veces se mete la cola también por ahí, ya Mala Victoria se bañó, ella cada vez que llega del colegio se agarra y se baña, hace su tarea, después descansa un poquito, juega y este producto lo pueden conseguir en carosandoval.com y mi pedacito de luz. Exactamente. En la cuenta de mi pedacito de luz, en el perfil vamos a colocar el link para que ustedes puedan ir directamente a comprarlo. Este producto se encuentra en la categoría de Beauty de mis productos en carosandoval.com Ahí van directamente, yo por las historias se los voy a estar compartiendo de mi Instagram, arroba venenosandoval y ¿qué quisieras que la gente supiera de tu producto, Mala Victoria? Bueno, que niñas, que ustedes si les gusta este producto, dame un big like y este producto me costó mucho hacerlo, entonces ustedes que lo disfruten. Eso es muy importante y ahora que vienen las fechas de regalar cositas, que ya viene Navidad. Llega la Navidad, Santa le puede regalar un kit de uñas a tu prima, a tu hija, a tu sobrina. Ajá. Así es que recuérdale a Santa, pasar por la tienda de Amalia Victoria para que agarre y se lleve. Y si tienen un duende, lo pueden regalar uno para que se pinte la suya. Mi duende, el que él está casado, tiene tres hijos, entonces se puede pintar las uñas de los hijos también. Es así, así como lo están escuchando, gente bella. Es algo muy especial que estamos viviendo, porque desde que hicimos este producto familiar, nos ha encantado la forma en la que Amalia Victoria ha entendido. Tiene siete años, esto se hizo cuando ella tenía seis, de seis para siete. Pero es importante que nosotros como papás creemos una conciencia financiera en los hijos, que ellos amen lo que hagan, lo que sea que decidan hacer. A veces los papás se quedaron con las ganas de ser doctor o de ser médico, de ser actor y quieren inyectarle eso a sus hijos. En mi caso, yo les muestro el camino y que en el camino ellas vayan eligiendo lo que quieren hacer. En el caso de Amalia Victoria, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande, que tú le dices siempre a tu abuela? Bueno, la cosa es que quiero hacer muchas cosas. Yo quiero ser un chef, quiero ser un artista, yo quiero ser una fashion designer, quiero ser como una maestra, quiero ser como muchas cosas. Pero la cosa es que yo primero tengo que decidir cuándo yo quiero ir al trabajo o no. ¿Tú quieres ser tu propia jefa? Escúchame mi nombre, ¿quién me da como ser? Mira. Veo princesa, gracias por llamarme a mi princesa. Mira, llamarle a Victoria, está leyendo los mensajes. Gracias. Un besito para todas esas bendiciones que le mandan a Amalia Victoria. Asegúrate si me ves, make sure to like and subscribe. Exacto. Sí, asegúrate de darle like a Amalia Victoria en mi pedacito de luz. ¡Qué maravilla! Y estas uñas, hay calvo para pegar como atrás de esto. Entonces, si necesitan ayuda, lo pueden decir a ella. ¡Mi mamá! ¡Tan bella! ¿Por qué yo te amo tanto? Ay, qué Dios me hizo. Ay, Dios mío, qué bello. Y aquí están todos los colores que se van a encontrar en su caja. Este azul, este morado, este naranjado, este rosado, este otro azul, este amarillo. Este sí me gusta. Amarillo, bello, bellísimo, bellísimo, me encanta. Y este naranja, que es el mismo que este. ¿Alguien se lo puede regalar a alguien, para que alguien tenga? Porque, ¿será que van a venir con todo? Porque todo está acá, no solo a mí. Exactamente. Y aquí tenemos estos dos colores. Y aquí tengo mis brillos. Y ustedes van a grabar diferentes brillos. Porque yo solo tengo un poquito, pero usually hay más. Entonces, qué belleza. Pero bueno, mis amores, por esta noche, Mayla Victoria y yo, ya tenemos que ir a descansar, porque las empresarias, tienen que ser disciplinadas. Tienen que acostarse a dormir, temprano. Tienen que comer saludable, como dijo Mayla Victoria. Tienen que ser responsables. Y siempre tienen que aprender más cosas, porque la gente que aprende más, siempre tiene más oportunidades. Nunca desmayen, vamos a ponerle esto tan lindo que trae la cajita, nunca desmayen en sus ganas de seguir aprendiendo. Nunca en la vida se quiten la oportunidad de agarrar y reunirse con gente que les sume más alegría a sus vidas, porque lo más bonito del mundo es aprender y disfrutar. Te están diciendo que eres preciosa, que eres bella, que muchas bendiciones, que todo lo pongo. Alguien me llamó bella. Yasmina Mendoza, lo puedes comprar en carosandoval.com Oh, mi pedacito de luz. En la categoría de beauty, ahí vas a encontrar el Nail Kit de Amalia Victoria. Y alguien, mira, yo voy a hacer algo cool. ¿Qué vas a hacer? Yo quiero poner mi nombre en todas las cajas, pero esta caja que ves aquí, si alguien la compra, el que tiene la corazón, van a agarrar esta pintaguña que la propia diseñadora lo tocó. Entonces, solo voy a poner mis nombres en los demás, pero si se encuentran uno que tenga un corazón, significa que este es mío y ustedes son lucky que van a agarrar de la propia diseñadora. Exactamente. Amalia Victoria va a autografiar las cajitas que tú compres la noche de hoy a través de carosandoval.com Oh, pueden agarrar esta, que es esta, la que yo toqué. Te quiero. Besos. Y estos videos de La Niña Inteligente van a seguir porque mi pedacito de luz es mi niña vitamina. No se te olvide. Bye, bye. Somos la Sandoval. Chao.